Hola, bienvenido. Yo soy Yelso. ¿Te puedo ayudar en algo? A busca su regalo para un amigo que cumple los años. Felicidades. Entonces juega a tu amigo. Recién se compró la Nintendo Switch. Ok. ¿Tenías pensado algo en particular? Ah, sois un grupo. Entonces, ¿quieres comprar varias cositas? Perfecto. Pues te voy a enseñar un poco. Varias cosas entre juegos, cositas frikis, objetos de colección y todo. Ya me dirás. Por cierto, este es el peluche de Kirby. ¿Te gusta? ¿Te pone mucha alegría su cara? Vamos a ver. De momento, ¿qué juegos tiene? ¿Solo es Platón? Bueno, es el que más se vende de momento. Pero, vamos a ver qué te puedo enseñar. Aquí tengo varios. Algunos seguramente ya los conoces, pero... Así, te voy a enseñar rápidamente. ¿Te para que te gusten? Para que me digas ¿Cuál le puede gustar más? Vamos a ver. Por ejemplo, éste salió recién. Es el Donkey Kong. Si, esta muy bien, la verdad yo los he probado y no es sencillo para nada, asi que si le gusta este tipo asi de aventura, pues este te lo consejo, o si no, si prefiere otro tipo, hay este, Xenoblade Chronicles, que es un poco como Final Fantasy, digamos, asi Fantasy, con magias, muchas cosas, bonitas, no, estos tipos no le gustan, luego entonces que te enseño, a ver Kirby, este es muy, la verdad, bastante sencillo, pero para pasar un rato asi, relax, esta bien, y de este equipo tambien, tenemos este, Rayman, si no son complicados, justo para relajarse, si tu piensatelo, yo te voy a enseñar, y tu me dirás, luego hay The Legend of Zelda, este se vende mucho tambien, la verdad, esta muy, muy bien, es un muy grande Zelda, bueno, la verdad, mas de los, de los antiguos, de los primeros, porque soy mas vintage, pero este, esta muy bien, todos hablan bien de este juego, ¿Crees que le gusta Zelda? Bueno, entonces, esta es una opción muy buena, a ver, bueno, estos son dos, clásicos, digamos, de Super Mario, siempre es un clásico Mario, tengo el Mario Kart, número 8, que es super divertido, yo siempre juego con mis amigos, y nos echamos unas cuantas risas, porque es verdad, y si no, hay el Super Mario Odyssey, si que tambien te lo consejo, parece sencillo al principio, pero en realidad no lo es para nada, de hecho, no lo he terminado todavia, esas tambien son dos, dos buenas opciones, pero, piensa lo que te voy a enseñar mas, a ver, tengo este tambien, Bayonetta, esta chica, este juego me encanta, y esta chica, es un personaje super loco, es como, no se, esta chiflada, totalmente, y tiene las pistolas en los tacones, si que es un poco ironico, pero tambien es muy dark, con muchos demonios, cosas asi, pero, es muy original, a ver, pues si, no, este, pero me has dicho que el genere, el tipo Final Fantasy no le gusta, verdad, pues entonces este tampoco, a ver, que opinas, te voy a enseñar de nuevo dos un rato, menos 16 que yo hasta 38 no, 14, quais eran, Axenoblade Chronicles no, Entre todos estos Donkey Kong Vale A ver, ¿dónde está aquí? Este Otro más ¿Lo que opino yo? Bueno, vamos a ver Entre todos estos Yo te aconsejo De Legend of Zelda ¿Sí? Ok Y ya tenemos dos cositas Los demás Los voy a guardar Y vamos a ver Otras cosas que puedes añadir Es un mando Porque me imagino que él tendrá Los mandos, los pequeños Que van separados O sea, estos De aquí Pero yo me llevo bien Con el mando entero Hay este Que se puede usar simplemente Encajando Los mandos pequeños Uno Y dos Así Y ya Es como el mando Digamos De los clásicos Y yo básicamente Lo uso solo así No me gusta jugar Con los mandos separados Pero esto Es gusto De cada uno Pero puede ser Otro Detalle Bonito Y por él Se llena mejor También Además Mira que colores Tan bonitos Si no Y este También Que este es todo Entero Directamente Si tú piensas Te voy enseñando Unas cosas Bueno Esta es una idea Otra idea Podría ser Este Que se le estuche Para llevarse La La Nintendo Switch En cualquier lugar Con la imagen De Super Mario Odyssey También Mira que bonita La cremallera Tiene La gorra De Mario La del juego Con los ojos Está muy bien hecha Este estuche Este estuche Y dentro Te enseño Como ves Aquí se pone Lo Nintendo Y aquí Se ponen Los juegos Las tarjetas Caben cuatro En cada uno Entonces Este puede llevar Ocho Es muy Comodo Para llevar Como ves Una bolsa Esta Sería Otra idea Útil Si no Vamos a ver Otros detalles Que puedes añadir A los juegos Por ejemplo Te enseño Algunos detallitos Pequeños Esta Es una agenda Con la Forma Del Gameboy Y Mira Es muy Particular Porque Tiene la imagen Del juego De Mario Del Gameboy Pero se mueve Mira ¿Ves? Es muy Original Las hojas Tienen Rayas No son Blancas Y este es un detallito Así pequeño Que es un vaso Con Bueno Un vaso De Zelda Con la imagen De Link Así Igual Se toma Un refresco Jugando Sus bebidas Es muy Bonito Aquí hay El escudo ¿Qué te parece Como un video? Vale Si tómate Todo el tiempo Que quieras Yo sigo Enseñándote Y al final Vamos a ver Los que ganan Entre estos objetos Vale Otra cosa De Zelda Que le puedes Regalar Es esta Esta mochila Es muy cómoda Porque Es grande Te caben Muchas cosas Y el tipo Es muy bonito Es muy bonito A ver Que más Hay Este Me lo pide Mucha gente Bueno Bueno En principio Serían Unos Portavasos De Super Mario Pero el Super Mario Más antiguo El de Nintendo El primero ¿Ves? Pero Yo los tengo Y los he colgado En una pared Y la verdad Es que ha quedado Muy bien Te enseño Cómo son Mira Hay todos los personajes La estrella La nube Todos El tubo La bala El hongo Malo El hongo Bueno La tortuga Con las alas Hay todos Mario La caja Bueno Hay muchos Están hechos Super bien La gente Los regala Mucho De hecho Me queda Solo este Así que Si lo quieres Aprovecha Porque yo No me quedan Más Pues la verdad Es que Super Mario Se queda Siempre El personaje Más Amado Pero Yo prefiero Yoshi Tengo otra cosa De Mario Que está Super bonita Ahora Es un Pijama Del vestido De Mario Tiene hasta La capucha Con la gorra Con la M Aquí Es muy Original Verdad Y además Está Muy Suave Este En invierno Te calienta Muchísimo Mira Toca Mira Que suave Verdad Pues Si Próximamente Me van a llegar También Los de Luigi Y de Yoshi Pero De momento Este Se está Vendiendo Mucho La verdad Y Que más O si No Si le gusta Más Yoshi Como a mí Mira Aquí tenemos Muchos Yoshi De todos los colores Bien Mira Tienen Aquí la etiqueta Original Está todo escrito En japonés Pero A ver Ya tenemos Muchas cositas Entonces Hay que elegir Ok Entonces Hemos dicho Donkey Kong Y Zelda Esto Si Luego Que más Te ha gustado El Mando El Con Dos colores Este Pues Muy Buena Idea Otra Cositas Más El Estuche Pues Si Este Y Te queda Bueno Un poco de dinero Para otras Cositas Pues Que Que opinas De El vaso Si Prefieres Este o La mochila El vaso Verdad Ok Vale Y ¿Quieres un Yoshi ¿De qué color? El verde clásico Y el azul también Ok Entonces Estos Estos Perfecto Entonces Ya tienes Todo Pero Mira Te voy a dar Un regalo Ya que Has comprado Mucho Te voy a regalar El cactus De Final Fantasy Que me encanta ¿Te gusta? Ah Creo que es para ti Vale Bueno Entonces Espero que Tu amigo Disfrute Mucho De los Regalos Y que Le gusten Cualquier Cosa Siempre Estamos Aquí Pues Muchas Gracias Hasta Luego Te voy a